... Martes 15 de febrero, muy buenas noches, las obras de la segunda fase de la calle Arabial tienen prevista su finalización en la próxima primavera, así lo han explicado desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento de Granada, enseguida les contamos más. La Copa del Rey de Baloncesto 2022, que se celebra en Granada del 17 al 20 de febrero, generará en la ciudad más de 40.000 pernoctaciones, así lo ha asegurado el concejal de turismo del Ayuntamiento de Granada, destacando la importancia de este evento. Y el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves apuesta por la musicoterapia en el Día del Cáncer Infantil. Esto es TG7 Noticias, comenzamos. Los vecinos de la calle Arabial, sobre todo los de la zona que conecta Hipercor con el Parque Fernández Piñar, verán finalizadas las obras de remodelación de su barrio en el mes de marzo-abril. Se tratan de las obras compensatorias por la construcción del metro, financiadas por la Junta de Andalucía. Las obras de la segunda fase de la calle Arabial tienen prevista su finalización en la próxima primavera, así lo han explicado desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. El delegado de la Junta, Antonio Granados y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, responsables del proyecto que financia el Gobierno andaluz. Mi agradecimiento tanto a los técnicos del Ayuntamiento como a los técnicos de la Junta de Andalucía, porque se ha trabajado, que se ha desarrollado un proyecto sobre una calle que era muy necesaria dentro del ámbito de la obra compensatoria de la ciudad o del metro hacia la ciudad. Hemos comprobado con los técnicos, ya no solo todos los temas de movilidad, de accesibilidad, con la modificación incluso de algunas zonas de acceso para hacerla mucho más cómoda, especialmente para los peatones en esta zona. Una calle que también ha comenzado la plantación de 150 árboles, 50 más de los que había a lo largo de este trazado, con unas obras que permitirán también la mejora de la movilidad. Había unos 90 árboles y vamos a pasar prácticamente a 150 en especies, no solo que van a dar una masa, van a aportar una masa verde, sino que lo van a hacer también en especies que son mucho más agradables para la vista, mucho más acordes con el entorno urbano en el que estamos. Sobre el inicio de las obras de la tercera fase, desde el río Genil hasta la intersección de Arabial con el camino de Purchil, el delegado de la Junta, Antonio Granados, ha mostrado su convencimiento de iniciarlas lo antes posible para poder finalizarlas incluso en este mismo año. Ahora mismo está en adjudicación, está licitada y pendiente de la presentación de las diversas empresas para también a ver si tuviéramos con la licitación antes de que terminase el año 2022. Las obras, sumando las tres fases, tienen un presupuesto que alcanza los 6 millones y medio de euros, casi 2 millones más de los que estaban previstos en un principio. Granada da un paso más para incorporarse a la red local de salud de la Junta de Andalucía, una iniciativa liderada por el doctor Miguel Ángel Gallo. Tal y como se explicó en la Comisión Municipal del lunes, el Ayuntamiento de Granada está trabajando en la red local de Acción en Salud, un plan que pretende ayudar a los municipios para encontrar nuevos recursos y activos, así como asesoramiento para poner en marcha el plan de salud. También, aparte de buscar los recursos que nos ayuden a promocionar aún más y a ayudar a los granadinos a mejorar su salud, realizaremos y trabajaremos todos conjuntamente con un equipo multidisciplinar de varias áreas en el plan local de salud. Una iniciativa con la que el consistorio conectará distintas áreas municipales para poder llegar a los ciudadanos, además de llegar a acuerdos con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias o la Universidad de Cádiz. Un plan que, según el doctor Gallo, supondrá un paso importante para la salud de la ciudadanía. El médico, el médico, el médico, etcétera, que eso va a ser muy importante. Vamos a seguir una metodología que ya está muy pautada, ¿no? Y creo que esto es una gran oportunidad para la ciudad de Granada, ¿no? Todo lo que sea mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía sanadina, creo que es una gran oportunidad y por lo tanto hemos que luchar por ella, ¿no? El plan local de salud será un eje transversal que abordará distintas áreas municipales con el objetivo de promocionar la salud a través del deporte o de servicios como el centro de medicina deportiva que cada año beneficia a más de 10.000 granadinos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de cultura. Eso hay que coordinarlo, eso hay que planificarlo y eso hay que buscar soportes también de alianza interna en el ámbito municipal, pero externa con otros municipios, con el programa que plantea, que nos acaba de exponer José Antonio y también en ese marco de ciudades saludables dentro del ámbito de la FAM. Granada apura los preparativos para la celebración de la Copa del Rey con cuatro ejes. La inversión en el recinto deportivo del Palacio de Deportes, la reactivación económica, la FAMZON y la proyección a nivel internacional. Comienza el jueves. Faltan dos días para que dé comienzo la Copa del Rey de Baloncesto que se disputará en el Palacio Municipal de Deportes. Todo un acontecimiento no solo deportivo en nuestra ciudad, para el que el Ayuntamiento de Granada ha invertido más de 800.000 euros en el recinto del Zahidín, que han servido para mejorar la instalación tanto en aforo como en otros equipamientos estructurales de competición y tecnológicos. Renovaremos los vestuarios, además mejoraremos la conectividad, tendremos seis líneas de fibra óptica de un giga cada uno, 10 puntos de wifi. Además vamos a aumentar el aforo del Palacio de Deportes en 500 espectadores. Ese videomarcador central, uno de los más modernos que hay en el mundo, que además también va a dejar un retorno económico en publicidad para la ciudad de Granada y las dos pantallas opuestas en dos de las esquinas. Como decía, eso nos va a permitir seguir acogiendo eventos de primer nivel. Granada está sintiendo el sabor a baloncesto con actividades deportivas y de ocio durante toda la semana, en 10 espacios emblemáticos de la ciudad. La repercusión económica que va a tener la fase final de la Copa del Rey en Granada va a estar por encima de los 20 millones de euros. 20 millones de euros que se van a quedar en la ciudad de Granada, que van a generar también 40.000 pernoctaciones en nuestra ciudad en una temporada que no es especialmente buena para el turismo. La repercusión de la Copa del Rey es importante a nivel mundial. 75 millones de personas que van a seguir este evento en 200 países, con 400 televisiones que lo van a retransmitir, cientos de radios. Solamente en China, 225 millones de usuarios son los que utilizan esta plataforma que va a retransmitir la fase final de la Copa del Rey. Hablamos de redes sociales. Puede llegar hasta 19 millones de personas este evento, casi 20 millones de visualizaciones. Desde el equipo de gobierno municipal han expuesto que están a la espera de conocer la decisión de la Junta de Andalucía en cuanto al aforo del Palacio de Deportes durante la competición, ya que actualmente es del 75% motivado por la pandemia. Y segunda jornada de comisiones, comenzamos con la de empleo, emprendimiento, turismo y comercio y también la comisión de presidencia. El presidente de la comisión, José María Corpas, ha dado informe de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local sobre tramitaciones de contrataciones. Asuntos de trámites se han abordado en la Comisión Municipal de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo y en la que se ha dado informe sobre actuaciones llevadas a cabo en materia de implantación de tasa turística promovida a través de una moción de Unidas Podemos en plenos anteriores. Con otras ciudades andaluzas que estén interesadas también en la implantación de esta tasa turística. Sabemos que las competencias son de la Junta de Andalucía, pero lo que se solicitaba en la moción era que desde el Ayuntamiento de Granada tuviésemos una labor proactiva a la hora de la relación con otras ciudades para instar a la Junta de Andalucía a la aprobación sobre esa tasa. Las concejalas de Vox, Mónica Rodríguez y del Partido Popular, Eva Martín, han solicitado información sobre los bonos de la tarjeta Granada Car y de los gastos de corporativos en la edición última de Fitur. También sobre el desarrollo de la campaña Granada Enamora que pide aumente la zona de influencia a los comerciantes de calle San Antón. También quería hacer referencia a que se está elaborando el proyecto piloto de implantación de Google Workspace y dice que está prevista la incorporación de personal con funciones de secretaría y de concejales. Espero que antes de que se implante nos llegue al grupo algún informe que nos oriente un poco de lo que va este trabajo. He visto a través de los medios de comunicación que efectivamente esta campaña este año se ha llevado a otros puntos de la ciudad, Chana y Zairín, lo que calle Sagrada Familia, calle Palencia, si no me equivoco. Quiero comentar que recibimos una petición en el grupo municipal para que se tuviera en cuenta en ediciones futuras de los comerciantes de la calle San Antón. En semejantes términos ha pedido información el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril. Respecto a Fitur, se habla de actividades que se han hecho de turoperación y promoción en el extranjero, pero no se detalla nada, de reuniones técnicas con otras administraciones, tampoco se especifican, y de medios de comunicación y propuestas de nueva tecnología. Tampoco se dice nada. Me gustaría que aparte de los epígrafes se enviara un poco con quién se ha contratado. El presidente de la Comisión de Presidencia y Contratación, José María Corpa, dio informe de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno local sobre tramitaciones de contratación. La subida del precio de consumo eléctrico también ha sido objeto de solicitud de informe por el concejal del Partido Popular, Francisco Fuentes. En cuanto al plan general de contratación, se espera que esté ultimado en las licitaciones para la primera semana de marzo. ¿En cuándo se va a presentar el plan general de contratación? Porque es obligación subirlo a la plataforma para tener un resumen, en este caso, de las previsiones que tiene el ayuntamiento para el año 2022 en cuanto a la contratación. Pues se están ultimando, se están ultimando cada una de las licitaciones y esperemos que para como máximo primera semana de marzo pueda estar realizado. En la comisión se ha hablado del espacio que se dedicará al Grupo Musical 091 y el concejal no adscrito, Sebastián Pérez, ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar el uso del espacio cedido por el ayuntamiento hace 25 años para el espacio escénico de Granada. Yo creo que debemos de llevar una propuesta para exigir como proyecto prioritario a la Junta de Andalucía que ese proyecto que está en un cajón del espacio escénico de Granada vea la luz, para que al menos en esta legislatura podamos decirle a los 27 corporativos ese proyecto ha visto la luz. Era recogida su propuesta y también le recuerdo que evidentemente no tendría por qué hacerlo, que la iniciativa de una propuesta de declaración institucional pues también la puede realizar usted lógicamente con la negociación de los distintos grupos. Pero cuando dice el señor Pérez y Granada que, bueno, y Granada tendría algo más de fuerza, de combustible, como él dice, si no hubiera entregado su alma a cuatro o cinco grandes compañías. El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambil, ha recordado que según su criterio los dos grandes partidos han colaborado para que Granada no tenga fuerza. Y el asunto más debatido de la Comisión de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y Proyectos Estratégicos ha sido el de la gestión indirecta o concesional del servicio de transporte público tras los informes de la Comisión de Grandes Contratos y que pasará al pleno de febrero. Una comisión de grandes contratos con representación de todos los grupos municipales votaron por mayoría a favor de la gestión indirecta de transporte público de Granada que se llevará a pleno. Ha incluido el informe de intervención y el otro informe por parte del área que recoge las conclusiones que llegó el señor Ríos también. Por un lado, hablamos de una concesión a diez años. En segundo lugar, habla de unos beneficios industriales que podríamos conseguir rebajar, los del 8,25% que actualmente tiene al 6%, lo cual es una noticia positiva para las arcas municipales. Y también habla de una previsión de incremento de usuarios del transporte público de en torno al 39%. Esto se va a aprobar en pleno. Entonces, la gestión indirecta, estamos totalmente de acuerdo. Y luego, matices a lo mejor de la memoria sí que puede ser que hagamos o no. Sé que va a ser aprobado por mayoría no absoluta, sino rotunda. Pero bueno, esta melodía ya me la conozco. Me la conozco muy bien, esta melodía. Ustedes no municipalizan porque no quieren, porque no hay voluntad política de municipalizar. Y las razones, ustedes sabrán. Partido Socialista y Partido Popular votaron de manera favorable, absteniéndose Vox y, de manera contraria, Unidas Podemos. El punto quedó aprobado para pasar a pleno municipal. El inicio de obras próximas a la calle Washington Irving hace que se modifique la reubicación del mercadillo de la Azchana y así lo ha informado la Edil Ruth. Y de ellos se informará también a los comerciantes y a la Junta Municipal de Distrito. Esta nueva configuración del mercado mejorará, a criterio de los comerciantes, la venta en esta zona de la ciudad y los comerciantes deben asumir el mantenimiento de la zona. Debemos dignificar la labor de estos comerciantes e intentar que las instalaciones que tengan sean las más dignas posibles. Y en eso creo que se mejora bastante con esta nueva reubicación. Se ha trasladado la memoria de actuaciones tanto de la Policía Local como de Bomberos en enero último, donde destacan las intervenciones por estacionamientos indebidos y por ruidos provocados por fiertas domésticas. Este mes, de manera circunstancial, se ha dado sobre todo en zonas del Albaicín y de Pedro Antonio de Alarcón. Todos los grupos municipales han manifestado su felicitación a voluntarios de protección civil, policía local y cuerpo de bomberos por el volumen de actuaciones desarrolladas y el buen trabajo de servicio. Aunque los datos de incidencia del COVID-19 siguen descendiendo en la provincia de Granada, hoy se reportan 522,2 y 621,7 en la capital por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y no frena la escalada de muertos y hoy hay que lamentar otros 10 fallecidos, lo que eleva la cifra a 2045 desde que se inició la pandemia. En tan solo dos semanas, desde el pasado 1 de febrero, son 64 las personas que han perdido la vida en Granada por culpa del coronavirus. En cuanto a los nuevos contagios modificados, ascienden a 267 desde ayer y son 38 las nuevas hospitalizaciones, una de ellas en la UCI. La presión hospitalaria sube algo respecto al día de ayer y queda en 208 personas hospitalizadas, de las que 28 lo están en la UCI. Por último, el parte que ofrece hoy la Junta de Andalucía informa de que 2.235 personas se dan por curadas desde ayer. Juan Carlos March está con nosotros. Muy buenas noches. Hablábamos antes de ese informativo de lo han visto hoy, los datos. Son 10 muertos más, que no son 10 muertos más. O sea, aquí nos duele cada fallecido, cada vida, cada historia, cada familia que está detrás de esos números, pero son muchos. Y llevamos ya varias semanas, varios meses, desde noviembre, comentaba usted, que son muchos los fallecidos. El pico es muy alto, la curva muy acusada. Así es. Llevamos desde el 25-26 de noviembre hasta hoy una tendencia muy alta de muertes constantes que hace que la curva sea increchendo y, por tanto, una situación muy delicada. La verdad es que tengamos tantos muertos, más de 100 muertos diarios en toda España hay cada día, cada día, que se dice pronto. Es decir, pensemos lo que significa que cada día se mueran 100 personas. Es algo impresionante. Y la realidad es que, si pensamos en quién es que muere, porque la verdad es que normalmente hemos tenido muchos casos de Omicron. Es verdad, durante estos dos meses ha habido un número de casos elevadísimo. ¿Cuál es el tema? Porque hemos dicho, se ha dicho que Omicron es más leve, pero al mismo tiempo vemos que muere mucha gente. Y la verdad es que, aunque no todas estas muertes van ligadas a Omicron, sino que una parte va ligada a la variante Delta, es verdad que las personas que tienen más riesgos, que tienen enfermedades crónicas, que tienen alguna inmunodeficiencia, alguna situación de enfermedad crónica, tienen más riesgo de morir en estos momentos. Y en este caso vemos, las cifras de Granada son muy altas y las cifras de España son muy altas. Y es verdad, y eso pasa en un entorno donde la cifra de contagios va bajando. Y que también hay que decir que Granada tiene unas cifras de una incidencia acumulada casi un poquito más de la mitad que la de España. Por tanto, buenas cifras en Granada, comparativamente, aunque sean muy altas aún, pero es verdad que la gran cifra mala es el número de muertes. Sí, porque en cierta forma, y ustedes lo han ido comprobando también, se lo hemos ido contando, la tasa de incidencia en las últimas semanas ha ido descendiendo de forma muy notable. O sea, estamos en 1.500, hemos llegado a estar muy poquito después de Navidad, ya estamos de nuevo en cifras de 500 y pico y parece que la tendencia sigue bajando desde los últimos días, pero los datos, como decíamos, los fallecidos siguen ahí. Y a la vez que ocurre esto, la cantidad de muertos que nos sorprende cada día, Joan Carlas, los pediatras piden que se retire la mascarilla en las aulas. ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que hay una tendencia a pedir muchas cosas en estos momentos. Estamos bajando, hay que pedir cosas, y la realidad es que durante todo este tiempo hemos tenido mascarillas en interiores con cifras de incidencia acumulada más altas. Por tanto, yo creo que aún tiene que bajar más. Es verdad que la mascarilla en interiores, en las aulas, dicen los pediatras, y hablando con padres y madres me lo han dicho, y es que la situación del aprendizaje, de lo emocional de los niños, se ve afectado de alguna forma. Y por tanto piden, habría que quitar las mascarillas pronto. Pero yo digo, hemos quitado las de las, los del exterior, de las aulas, de los patios, en el exterior de la vida, hace nada. Esperemos un poquito, vayamos poco a poco. No podemos ir corriendo demasiado, porque cada vez que hemos corrido mucho, hemos tenido una ola muy pronto, demasiado pronto, y nos ha generado que hayamos tenido hasta ahora seis olas. Por tanto, vayamos poco a poco. Es una medida que hay que tener en la cabeza, de que podemos ponerla en marcha, pero yo diría que esperemos un poquito. Bueno, y también está el certificado COVID. Desde hoy desaparece, ya no nos lo van a pedir. ¿Cree que ha servido este certificado COVID para algo? O la pregunta, sí, tal cual. El certificado COVID ha tenido un efecto indirecto. Directamente no ha sido tan importante. Indirectamente, ¿en qué ha servido? En que haya gente que por el hecho de poder entrar en un bar, en un restaurante o en un lugar donde se lo podían pedir, sea vacunado. En ese sentido, tiene un efecto beneficioso. Los vacunados tienen menos riesgo que los no vacunados. Por tanto, las personas no vacunadas tienen el riesgo de que la enfermedad, si les llega, si se contagian, puede tener mayor riesgo que un vacunado. Y en ese sentido, es lo mejor que ha hecho el certificado COVID. También tengo que decir, y es que yo creo que para poner un certificado COVID hay que ponerlo todas las comunidades, en todo un conjunto de servicios, en todas por igual. Y además, teniendo en cuenta que las circunstancias que ha pasado con Omicron eran diferentes que con Delta. Hemos dicho, no se vacune en no sé cuántas semanas, hasta después de haber pasado la enfermedad. Por tanto, y si he pasado la enfermedad, ¿cómo me registra en el certificado? No, estas cosas hay que ponerlas claras, hay que facilitar que la gente, en circunstancias que han pasado, pueda renovarse o pueda tener el certificado COVID al día. Y eso no se ha hecho. Por tanto, habría que haber actualizado los criterios, facilitado un nuevo sistema y, por tanto, y además, en todas las comunidades, en todos los servicios, que en todas por igual. Ya la última, comenzó el foro COVID que han propiciado desde el grupo COVID del Ayuntamiento de Granada, la pasada semana estuvo Fernando Simón. Creo que esta semana en Margarita del Val, si no me equivoco. Ha sido, fue ayer Margarita del Val. Y los dos han sido conferencias muy buenas en general. Fernando Simón hizo un análisis de los dos años de pandemia con cifras y datos, muy interesante. Y luego planteó algunas cuestiones que yo creo que son importantes. Entonces, una, es que las pandemias, va a haber otras pandemias, que no estamos en la misma situación de antes, pero aún estamos en una situación donde el virus está circulando. Y que, y también dijo una cosa que me parece importante, y es que la opinión no es ciencia. La opinión es opinión, aunque él opinó en algunos momentos, pero la opinión es opinión. Y ayer Margarita del Val habló de variantes y de vacunas y reforzó esa idea que yo he dicho antes. Los vacunados tienen mucho menos riesgo que los no vacunados y, por tanto, la vacunación es muy importante. Y no solo la vacunación, sino la tercera dosis en la gente es una dosis que ayuda a que tengamos menos riesgos de infección y, por tanto, nos ayude a estar mejor. Profesor, lo dejamos aquí, si le parece. Entonces, la semana que viene le voy a preguntar por cosas que nos están preguntando a nosotros, cuando saben que estamos cerca de usted. Le vamos a preguntar la semana que viene por la séptima ola. Muy bien, pues hablaremos de ello. Y le recuerdo, lunes que viene hay tercera sesión, tercera conferencia del Foro CODI con Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunación y, por tanto, tendremos una conferencia, espero, de gran nivel. Además, creo que se está viendo también en TG7 esas charlas, esas conferencias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Seguimos hablando de salud, porque el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves apuesta por la musicoterapia en el Día del Cáncer Infantil, que se conmemora hoy, al cabo del año, se detectan una media de 30 nuevos casos en la provincia de Granada. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, junto a la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada, Aupa, han organizado distintas actividades para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra este 15 de febrero. A las puertas del Materno Infantil se ha leído un manifiesto por parte de la asociación que este año ha hecho especial mención a la labor de los profesionales sanitarios que, en estos años de pandemia, han ofrecido la mejor atención a los menores con cáncer. Queremos visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la gran problemática que conlleva lo que es el cáncer infantil. No solo, efectivamente, una enfermedad que afecta a 1.500 niños al cabo del año y tiene todavía una mortalidad, por desgracia, de un 20%, una supervivencia de 81%, sino son todos aquellos otros problemas que van colaterales junto con la enfermedad. Problemas, sobre todo, para las familias, problemas de tipo económico, problemas de tipo afectivo, de tipo emocional, y también, fundamentalmente, problemas de las largas estancias que pasan en el hospital, haciendo nosotros, hombre, una labor, intentamos hacer una labor de humanización, de acompañamiento a las familias. Durante la pandemia por COVID-19 se han atendido a todos los menores que han requerido atención tanto en hospitalización como en tratamientos ambulatorios en el hospital de día, pero como el resto de hospitales se ha restringido el acompañamiento a un solo progenitor y las actividades con asociaciones y voluntariado se han hecho de forma no presencial. No es una patología muy frecuente, pero que necesita muchos recursos. No son muchos los niños con patología oncológica, pero aunque no son muchos en número, necesitan mucha atención. Necesitan muchos recursos humanos, necesitan muchos recursos de farmacia y muchos recursos de sus familias. La vida cambia en esta familia y también en este hospital tenemos una unidad de hospitalización a domicilio y de cuidados paliativos que hace que esos niños también puedan estar en casa con los mismos cuidados que casi podrían estar hospitalizados. En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves se diagnostican al año una media de 30 casos de niños con cáncer. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha señalado hoy martes que el Gobierno Central trabaja para arreglar el AVE que considera de juguete diseñado por el PP, literal, así como para recuperar las frecuencias que había antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. La subdelegada se ha mostrado sorprendida por la que considera falta de memoria de representantes populares en Granada que olvidan, dice la subdelegada, que ha sido el Gobierno socialista el que ha acabado con el aislamiento ferroviario al que condenó, según López Calahorro, el Partido Popular durante más de tres años. Su solidaridad con la víctima y su condena más rotunda... Vamos con Cultura. El Auditorio de la Chumbera acoge patrimonio flamenco que rinde homenaje al concurso de Cantejondo de 1922 con figuras emergentes y consagradas como Amparo Heredio, la repompilla ganadora de la lámpara minera 2021 que inaugura el próximo sábado 19 de febrero el ciclo. El ciclo municipal Patrimonio Flamenco Herencia del 22 se desarrollará del 19 de febrero al 11 de junio en el Auditorio La Chumbera, dentro de una programación 100% granadina preparada con motivo de la conmemoración del centenario del Festival de Cantejondo. Pasa de 20 a 28 actuaciones. Desde este equipo de Gobierno tenemos un compromiso claro para la difusión y el fomento del flamenco, patrimonio, como todos conocemos, patrimonio inmaterial de la humanidad y una señal de identidad esencial de la cultura granadina. Y en un barrio tan granadino y que tanto ha promocionado el flamenco como es el Sacromonte. Y para ofrecer al público de esta ciudad una promoción flamenca de nivel, el Ayuntamiento de Granada ha desarrollado una programación muy ambiciosa. Este sábado 19 de febrero, Amparo Heredia, la repompilla ganadora de la Lámpara Minera 2021, inaugurará el ciclo. El 25 será el día para Lorena Díaz, la muñeca, y Flaco Manuche actuará al día siguiente. En marzo, turno para Marga Córdoba y José de la Marga, la compañía Noelia y Frank, Kika Quesada y Morenito de Illora. En abril, Suspiro del Moro, la compañía de Ana Vilche, Iván Centenillo y Álvaro Martinete. En mayo, Fernando Rey, Noemí Álvarez, Álvaro Rodríguez, Mujeres Mediterráneas y Elena López, las ensamientas que en junio clausurarán Carlos de la Blanca con Rocío Montoya y el espectáculo Apalos. Incidir en la programación estable. Todos los sábados de Granada tienen una propuesta de calidad en un barrio tan flamenco como el Sacromonte. Es decir, es un atractivo cultural y un atractivo turístico para la ciudad. Participan en total 110 artistas flamencos locales, muy importantes artistas locales, y que preveemos llegar como público que asistan unas 5.400 personas. Los espectáculos flamencos darán comienzo a las 9 de la noche y las entradas a 10 euros se pueden adquirir en redentradas.com, el Teatro Isabel la Católica y la taquilla del Auditorio La Chumbera una hora antes del comienzo. Pues vamos a la previsión del tiempo para mañana. Los soles de ayer se convierten en nubes, seguimos en menos 3. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. La Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas irán en ascenso con un grado negativo en la comarca de Baza y hasta 3 negativos en la capital granadina. La máxima la registrará también Granada con 20 grados. Heladas débiles en zonas del interior, los vientos variables flojos con predominio de la componente oeste en el interior. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Nos vamos con los niños, con las niñas que padecen cáncer infantil, con la celebración que ha tenido lugar hoy en el materno, con la música que les está dando mucha alegría, mucha fuerza. Nuestro beso grande y cariñoso para todos. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches, hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!